hola amigos estoy aquí en circuito y que es el circuito de los carriles internos miren cómo está saliendo este camino está muy pesado y ahí viene otro coche se salen en reversa esto puede causar un accidente ahí vienen las cuestiones lateral que van a entrar siendo que esto se podría evitar si se abriera una salida a esta altura y la lateral del circuito y los carriles internos están a la misma altura se podría hacer una salida de los carriles centrales hacia el circuito